Música Como ven, me acompañan la consejera de Agricultura y Ganadería y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, porque sin duda los dos temas más importantes con los que hemos trabajado esta mañana y que hemos aprobado, uno tiene que ver con la consejería de Fomento y Medio Ambiente, que lo explicará el consejero. Son un decreto ley y un decreto donde se recogen un importante paquete de 22 medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda. Como saben, fue un compromiso en el debate de política general de este año del presidente Herrera y dijo que antes de acabar el mes de julio se aprobaría. Y el otro asunto, también yo creo de máxima importancia, es un asunto que tiene que ver con un informe que les va a trasladar la consejera de Agricultura sobre la ejecución del programa de desarrollo rural. Si les parece bien, empieza la consejera de Agricultura, sigue el consejero de Fomento y Medio Ambiente y luego yo les comento muy rápidamente los otros asuntos que hemos aprobado y al finalizar quedamos a su entera disposición para lo que nos desean formular. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, portavoz. Bien, el informe que he traído al Consejo de Gobierno se refiere al programa de desarrollo rural de Castilla y León 2007-2013 y a la importancia que tiene el pago que van a empezar a recibir en sus cuentas los más de 21.000 perceptores que están dentro de este pago a partir del día 1 de agosto, es decir, a partir de mañana. El programa de desarrollo rural de Castilla y León 2007-2013 es el que nos permite desarrollar todas las acciones que están financiadas con fondos de la política agraria comunitaria, con fondos europeos y que van dirigidos a aumentar la competitividad del sector agrícola, a mejorar el medio ambiente y el entorno rural, a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y la diversificación de la economía rural y a desarrollar el enfoque líder. Estos son los cuatro ejes sobre los que versa nuestro programa y está dotado globalmente con 1.823 millones de euros, de los que 849 millones de euros, el 46%, son aportados por fondos FEADER y el resto por la Administración del Estado y la Junta de Castilla y León. Para el Gobierno regional y para la Consejería de Agricultura, este programa es una prioridad a la hora de confeccionar los presupuestos de cada año y así lo fue para el 2013 y reservamos el importe necesario para cofinanciar las líneas que teníamos que abonar a lo largo de este año. El pago que se ha tramitado durante esta última semana asciende a más de 57 millones de euros, de los que 31 millones de euros los aportan fondos FEADER, 10 millones de euros la Administración del Estado y 16 millones de euros la Junta de Castilla y León. Se van a destinar el pago más importante a abonar la indemnización compensatoria de montaña, que tiene un importe superior a los 20 millones de euros. De lo que se trata con este pago es de compensar las desventajas que tienen agricultores y ganaderos en zonas de montaña o en zonas que tienen limitaciones desde el punto de vista de los compromisos y de las características medioambientales. A modernización de explotaciones y a incorporación de jóvenes se destinan casi 9 millones de euros. A ayudas agroambientales, más de 7 millones de euros. Al apoyo a la industria agroalimentaria, 3.877.000 euros. Y a los grupos de acción local, más de 11 millones de euros. Los 11 millones de euros que se destinan a los grupos de acción local permiten que estos paguen a los más de 310 promotores privados que están acogidos a algunas de las líneas que tramitan los grupos de acción local y que son actividades de diversificación de la economía en el medio rural y que permiten generar nuevos empleos y que han permitido una inversión total de 18 millones de euros con la aportación económica que realizan los promotores privados. En definitiva, 21.689 beneficiarios de todas las líneas que se van a pagar. Destacando la incorporación de jóvenes, como les decía, y la modernización de explotaciones que alcanzan 124 jóvenes agricultores y ganaderos que van a percibir su ayuda a partir de mañana y que han desarrollado acciones para poder dedicarse a la actividad agraria y 200 explotaciones agrarias que han sido modernizadas. Este pago es posible gracias al trabajo que venimos desarrollando en las últimas semanas para conseguir acomodar las posibilidades de financiación que tenía la Administración del Estado y la Junta de Castilla y León y cumplir con nuestro calendario de pagos para este año 2013. La Administración del Estado ha abierto una posibilidad nueva que es captar fondos del programa marco anterior, del 2000-2006 y justificarlos con cargo a este programa 2007-2014. Eso le permite captar fondos europeos que asigna directamente a Castilla y León para realizar estos pagos y que gracias también a la intervención de la Consejería de Hacienda a través de la Tesorería General se han podido incorporar de manera directa para realizar este pago de casi, como les decía, 58 millones de euros. En este momento, en lo que llevamos de año, Castilla y León lleva pagadas con cargo al programa de desarrollo rural 179 millones de euros correspondientes a todas las líneas a las que me acabo de referir. Y me gustaría destacar, puesto que Castilla y León ocupa un lugar preferente en la ejecución del programa completo, que a esta fecha, con este pago, la comunidad autónoma llevará ejecutados 1.365 millones de euros de nuestro programa total, que, como les decía, asciende a más de 1.800 millones de euros. Y esto significa que hemos ejecutado el 75% de nuestro programa. Castilla y León ocupa un lugar prioritario porque es la segunda comunidad autónoma con mayor volumen de programa y, además, es una comunidad autónoma que no está catalogada como de convergencia y, por lo tanto, la captación de fondos europeos, el porcentaje que recibimos es inferior a otras comunidades autónomas y nuestra aportación de financiación propia es mayor. Por lo tanto, tenemos un mayor sacrificio, un mayor esfuerzo para ejecutar este programa, pero tenemos unos magníficos resultados porque esto acredita la prioridad que damos al programa de desarrollo rural y a las líneas que contiene porque significa la competitividad del sector. Y eso es todo. Bien, buenos días. Y, como decía el consejero de la Presidencia y portavoz, hoy la Junta de Castilla y León, en su Consejo de Gobierno, ha aprobado un marco normativo de medidas urgentes en materia de vivienda que tiene por objetivo dar respuesta global, activa y urgente a las necesidades que en materia de vivienda puedan tener las familias de Castilla y León. Apoyo inmediato a personas y familias más necesitadas, más castigadas por la crisis económica. 22 medidas concretas, aplicables inmediatamente, efectivas, que centran su atención en los colectivos con mayores dificultades, por un lado, de acceder a la vivienda y, por otro lado, de mantener la vivienda que ocupan. 22 viviendas que actúan en cuatro ámbitos fundamentales. Por un lado, la movilización de viviendas de titularidad pública. Por otro lado, la salida al mercado de las viviendas disponibles. Por otro lado, el fomento al alquiler. Y, por último, un nuevo régimen legal de vivienda protegida adaptado al nuevo contexto socioeconómico. Cada una de las medidas, una medida de carácter general, la ampliación de los colectivos de especial protección. Y, en este sentido, a los ya contemplados en la ley de vivienda de Castilla y León, a recordar jóvenes, mayores, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o terrorismo, familias numerosas, se suman ahora las familias en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo. Los deudores hipotecarios que hayan sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial. Las personas que pierdan el derecho a usar la vivienda por una sentencia firme en los casos de separación, nulidad o divorcio matrimonial. Las personas que habiten una vivienda sujeta a un expediente de expropiación o situación en un inmueble declarado en ruina. Las personas que habiten un alojamiento provisional. Las personas que habiten una vivienda con deficientes condiciones de habitabilidad o superficie inadecuada a la composición de esa unidad familiar. Un segundo paquete de medidas van dirigidas a las viviendas de protección de titularidad pública y que muestran el compromiso de las administraciones, muy especialmente de la Junta de Castilla y León, con los sectores sociales más golpeados por la crisis. Dentro de este bloque de medidas, por un lado, facilitar el pago de las cuotas de compra. Es una medida como lucha contra los desahucios y con el objetivo de facilitar el pago a quienes han suscrito un contrato para la compra de una vivienda promovida por la Junta de Castilla y León. Se prevé la moratoria en el pago de la cuota mensual durante un año, pudiendo extender esta moratoria hasta un máximo de cuatro. Por otro lado, la posibilidad de reestructurar, de refinanciar, de reordenar la deuda pendiente, ampliando el periodo de amortización en un máximo de cinco años. Igualmente, facilitar el pago de las cuotas de alquiler, también como medida de lucha contra los desahucios y con el objetivo de facilitar el pago de esa renta a las familias que se encuentren en especial dificultad. Igualmente, la moratoria en el pago de la renta mensual durante un año, probable hasta los cuatro siguientes. La reducción de la renta mensual desde un 30% a un 50% durante un año, probable hasta un máximo de cuatro años. Y la reestructuración de la deuda pendiente, fijando un plazo para ello de cinco años. Se prevé también, como medida, la amortización anticipada de la compra, una amortización en condiciones económicas favorables, con deducciones que llegan desde un 10% hasta un 30% del precio de la vivienda. Igualmente, se prevé que las personas y familias que ocupen una vivienda en alquiler de las promovidas por la Junta de Castilla y León puedan solicitar la compra de la vivienda también en condiciones económicas muy favorables, con deducciones en el precio de un 10% a un 40%. Igualmente, se prevé la reducción de los precios de venta y alquiler de las viviendas, respondiendo así a las numerosas peticiones recibidas desde múltiples instancias sociales con el fin de facilitar el acceso a más amplios sectores de la población a esas viviendas de promoción pública. Se rebajan sustancialmente los precios máximos de venta o de alquiler, aplicando un coeficiente corrector de un 0,8%, que significa, desde el punto de vista práctico, que los precios máximos de venta o de alquiler se rebajan en torno a un 20%. Igualmente, como mecanismo de respuesta urgente y protección específica a las personas y familias en riesgo de exclusión social, el decreto ley obliga a las Administraciones, en este caso a la Administración autonómica y las locales, se rebajan a reservar un porcentaje de viviendas protegidas de su titularidad que estén desocupadas para ser destinadas en alquiler a dichos colectivos, correspondiendo a los servicios sociales, en este caso, valorar las necesidades de cada entorno urbano. Se impone también a la Junta de Castilla y León y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes la Constitución de Parques Públicos de Alquiler Social, que se destinarán preferentemente al alojamiento en régimen de arrendamiento a personas incluidas en los colectivos de especial protección. Con el objetivo de dar los primeros pasos en esta consolidación, en la consolidación de este Parque Público de Alquiler Social, la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes deberán reservar para la integración en ese parque de al menos el 30% de las viviendas protegidas desocupadas y también de los terrenos de uso residencial, lógicamente, de su titularidad. El siguiente paquete de medidas, de estas 22, va dirigido a las viviendas protegidas de titularidad privada. Por un lado, se posibilita la ampliación del periodo de amortización de los préstamos hipotecarios suscritos en el marco de los convenios que ha firmado la Junta de Castilla y León con las entidades financieras sin necesidad de la previa autorización administrativa. También se prevé el apoyo directo a las personas y familias en procesos de desahucio que no se les exigirá la devolución de las ayudas de la Junta por compra de vivienda cuando ésta sea objeto de transmisión por subasta, por dación en pago, por adjudicación en un procedimiento de desahucio. Se flexibiliza, asimismo, los requisitos de adquirentes y arrendatarios. Cualquier persona física o unidad familiar que cumpla los requisitos generales de ingresos puede adquirir o alquilar esa vivienda protegida. También se posibilita que quien cumpla las condiciones generales de acceso a una vivienda protegida pueda adquirir o alquilar una vivienda que inicialmente estaba destinada a vivienda joven o de precio limitado para familias. Igualmente, se posibilita la adquisición de una vivienda protegida nueva sin necesidad de cumplir los requisitos siempre que se destine al alquiler durante un mínimo de cinco años bajo, además, condición resultoria en su caso. Se posibilita a los arrendatarios con opción de compra que puedan ejercer esa opción de compra antes de que transcurra el plazo hoy de diez años, que hasta ahora era un plazo mínimo. A partir de este momento podrán ejercerla en cualquier momento antes de que transcurra ese plazo. Medida decimos esta, la posibilidad de alquilar una vivienda protegida por quien no cumpla los requisitos de acceso cuando cambie el municipio de su residencia por motivos laborales. En este sentido, cuando haya una movilidad laboral o cuando haya razones de cambio o de trabajo, se posibilita el acceder a una vivienda protegida a través del alquiler. Se reduce la duración del régimen de protección o descalificación. Se posibilita descalificar o reducir a diez años, actualmente treinta años, el régimen legal de protección de las viviendas nuevas sin vender. También una sustancial rebaja en los precios de venta y alquiler, al mismo tiempo que en las viviendas de titularidad pública, en las viviendas protegidas de titularidad privada, se aplica un coeficiente reductor a la baja del 0,8, o lo que es lo mismo, va a suponer una rebaja en la compra o en el alquiler de esa vivienda en torno al 20% del mismo. Un tercer bloque de medidas. El fomento al alquiler que agrupa las medidas en torno al programa de fomento de alquiler que establece un único instrumento que es el mecanismo que desde este momento la Junta de Castilla y León pone a disposición de las familias de Castilla y León para fomentar el alquiler. Un procedimiento de intermediación que facilita el contacto entre arrendador y arrendatario, se facilita la información, el asesoramiento, el apoyo necesario, estableciéndose también una renta máxima del 80% de la renta de una vivienda protegida. Y un último bloque de viviendas al que hacía referencia al comienzo, agrupa las relativas a la nueva regulación del régimen legal de viviendas protegidas, lógicamente adaptándolos al nuevo contexto socioeconómico, que es lo que se ha tenido presente a la hora de presentar y aprobar estos textos normativos. En este sentido, se regulan de forma más detallada los distintos tipos de vivienda protegida, estableciendo una clara separación entre lo que es promoción privada y promoción pública, con plazos determinados de protección y, en todo caso, valorando los ingresos del adquirente en torno al 1% hasta el 3,5% el IPREM. Se flexibilizan los requisitos para acceder a esa vivienda protegida, estableciéndose un nivel máximo de ingresos del 6,5% IPREM y la posibilidad de que las personas jurídicas públicas y privadas sin ánimo de lucro puedan ser destinatarios de viviendas protegidas cuando las vayan a aplicar a realojos o a alquiler a viviendas a personas incluidas en alguno de los colectivos de especial protección. Y también, por último, se simplifica el procedimiento de calificación de una vivienda protegida. Calificación primera, calificación definitiva. En definitiva, eran dos calificaciones. Se establece una única calificación que tendrá efectos definitivos cuando se otorgue la licencia de primera ocupación. Como les decía, un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y un decreto de fomento del alquiler, 22 medidas prácticas efectivas que dan una respuesta activa, global y urgente a las personas y familias en Castilla y León que se encuentran en especial dificultad teniendo en cuenta el escenario económico. Van dirigidas a los colectivos más necesitados y, por otro lado, también van dirigidas a proporcionar mayor agilidad en el mercado inmobiliario de Castilla y León. Muchas gracias a los dos. Muy rápidamente les comento algunos otros expedientes o algunos otros asuntos que con los que hemos trabajado esta mañana y hemos aprobado. Dentro de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente un expediente más. Se trata de una inversión de 150.000 euros para el mantenimiento de las depuradoras del Parque Regional de Sierra de Gredos, las subvenciones al Consorcio Provincial Zona Norte de Gredos, que va a permitir financiar el 50% de los gastos de conservación, mantenimiento y explotación de las depuradoras de aguas residuales del Parque Regional de Gredos en Ávila. Y dentro de la Consejería de Agricultura y Ganadería, un segundo expediente. Se trata de una inversión, una importante inversión de más de 6 millones de euros para las obras de modernización del regadío del Bierzo, Canal Alto, en los tramos 2, 3 y 4. Esta actuación de la Consejería de Agricultura y Ganadería se va a beneficiar gracias a esta actuación 2.871 agricultores y la Junta en esta inversión de más de 6.200.000 euros se va a permitir dotar a estas explotaciones agrarias de las infraestructuras que, lógicamente, va a favorecer su competitividad o a mejorar su competitividad y su rentabilidad. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, un expediente. Es una subvención de algo más de 3.600.000 euros pero que forma parte de un paquete de subvenciones que se convocó a lo largo de este año 2013 de 22 millones de euros que van todas destinadas a favorecer el empleo. En este caso es de 3.600.000 para desarrollar acciones de formación para el empleo prioritariamente para trabajadores desempleados lógicamente de nuestra comunidad autónoma. Tienen el reparto a los grupos que conforman el diálogo social tienen el reparto la nota de prensa. Cambiando de Consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, un expediente. se trata de la aprobación de un gasto de más de 22.300.000 euros para el suministro de gases medicinales tanto a granel como en botella para 13 de los hospitales y complejos existenciales de la Gerencia Regional de Salud. En la Consejería de Presidencia rápidamente dos expedientes. El primero es una subvención de 549.000 euros al Ayuntamiento de Aranda de Duero en la provincia de Burgos con motivo de la celebración en 2014 de la exposición de las Edades del Hombre. Esta inversión irá destinada a la renovación del emisario del río Bañuelos, la construcción de accesos y la mejora de la ribera. Como saben, el río atraviesa la Aranda para mejorar las infraestructuras del casco histórico de Aranda. Y el segundo es una subvención en este caso de 50.000 euros al Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Esta ayuda va a ir destinada a financiar una intervención humanitaria en el campamento de refugiados de Jaramana situado al sur de Siria. Se va a destinar para comprar kits infantiles de emergencia con el fin de mejorar la supervivencia infantil a través de la provisión de artículos no alimentarios estos kits no alimentarios infantiles de primera necesidad en los campos de refugiados de Jaramana. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Educación trece expedientes se lo agrupamos en una única hoja en la nota de prensa pero son trece decretos que establecen los currículos de formación profesional de ocho familias profesionales distintas con los nuevos planes de estudios que comenzarán a impartirse en el curso 2013-2014 se logrará la adaptación de los actuales a la normativa de la ley orgánica de educación tienen los diferentes títulos de los nuevos planes y no se lo comento son trece decretos. En la consejería de familia e igualdad de oportunidades un expediente es un gasto de algo más de dos millones novecientos mil euros para la realización de actividades complementarias a la atención directa a menores infractores internados en los centros los manzanos de Valladolid y para la prestación de los servicios de alimentación la bandería limpieza durante los años 2013-2014 y 2015. Ya el último expediente es de la consejería de Cultura y Turismo esta mañana hemos aprobado perdón los nuevos estatutos de la institución Tellez de Meneses Academia Palentina de Historia, Letras y Bellas Artes que ha modificado sus estatutos para adaptarse a la nueva normativa de Academias Científicas y Culturales de nuestra comunidad autónoma que como saben es de mayo de 2011 esta academia tiene como fines la recuperación la promoción y la difusión de los valores históricos artísticos y literarios de la provincia de Palencia y la